Tenemos al otro lado de Sky a don Sergi Fidalgo, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, hombre, estoy animado porque la suma de Partido Popular y Vox es magnífica, hemos avanzado seis escaños y bueno, está muy bien que el Partido Popular crezca de manera brutal sin que Vox pierda un foro de escaño, con lo cual hay que estar contentos. Hay que estar contentos y además los nacionalistas han perdido estripitosamente, ¿no? Bueno, no tanto porque yo considero a la PSC un partido separatista, con lo cual si sumamos los 42 diputados de Illa, pues ha sacado un resultado magnífico. Pero bueno, si quiere usted hablar del separatismo clásico, si el separatismo clásico se le ha pegado, Esquerra se ha pegado una buena torta y la CUP también, pero bueno, es que Illa ya es un partido separatista más, el PSC es un partido separatista más, no podemos contar con ellos. Pero bueno, yo pienso más en la esperanza de lo que viene con Partido Popular y Vox que lo que vaya a hacer Illa, que bueno, que será lo que le beneficia el separatismo catalán. ¿Se abre una nueva etapa en Cataluña con la victoria de Illa, como dice Sánchez? Que no. A ver, recordemos que Illa ha anunciado que si es presidente, quien va a poner al frente de los Mossos de Escuadra, que es la Policía Autonómica, es a Trapero. Trapero fue el que dirigía a los Mossos durante el golpe de Estado del 1 de octubre. Pues ya me dio a usted qué cambio hay. O sea, pone al mismo que hizo que los colegios electorales fueran ocupados por una turba y no hizo nada. Con lo cual, y esto lo ha anunciado Illa, no lo he anunciado yo. O sea, cambió ninguno, al contrario, estamos a las mismas. Vale, Illa es más tranquilo, es más amable, no escupirá a Felipe VI como hacía Torra o como hacía Pera Aragonés, pero bueno, las políticas van a ser las mismas. Persecución del español, intentar ignorar a la mayoría de catalanes no separatistas, TV3 a tope, o sea que no va a cambiar nada. Y usted, que vea a Pedro Sánchez que apoya la persecución del español en Cataluña, y luego, ¿eso no le afecta los resultados en el resto de España? ¿Por qué? Bueno, porque España, el PSOE ha sabido crear un espacio mediático muy potente y una burbuja en la cual buena parte de los votantes de izquierdas se creen, digamos, la maquinaria de propaganda que van sacando desde Moncloa. Y si desde Moncloa van sacando, que ojo, que si viene el Partido Popular y Vox, se van a comer a los niños, vamos a volver al siglo XI y prácticamente esto será como una especie de país horrible, pues claro, y cada día ves unas televisiones concretas, unas radios concretas, unos periódicos concretos y unos digitales concretos, te venden eso de una manera tan brutal durante cada día, cada día, cada día, mañana, tarde y noche, que es muy difícil que ese voto cautivo pueda abrirse. Claro, es que es eso. Es que en el resto de España venden que el triunfo de ella es el triunfo de la convivencia, pasar página, pasar página. Insisto, es que la gente no sabe que la política lingüística que intenta eliminar al español de las escuelas, Sabadorilla la ha votado el Parlamento. Que la dirección actual de TV3, que cada día insulta al resto de España, la ha pactado el PSC con Esquerra y con Junts. Que tres de las cuatro diputaciones catalanas, insisto, tres de las cuatro diputaciones provinciales catalanas, las gobiernan los socialistas con Esquerra y la republicana. Claro, esto no llega al resto de España. Llega casi al distrito y a otros medios libres, pero que los medios que consume la izquierda, esto lo ponen de tapadillo. Entonces, claro, se vende que ella es una persona que va a solucionar los problemas. No, no, nos va a incrementar porque lo que va a hacer es poner a los votantes socialistas, que algunos tienen que no son separatistas, al servicio del separatismo, como ha hecho siempre. Y ya una última. ¿Qué va a pasar con Pusdemont? Eso es curioso. Bueno, pero es que, claro, yo creo que la pregunta no es qué va a pasar con Pusdemont, sino qué va a pasar con Esquerra, porque Esquerra es la que puede facilitar que haya gobierno o no de ella. Y Esquerra va a entrar ahora en una dinámica de navajazos. Recordemos que Aragonés acaba de anunciar que se van a la oposición. Han pasado de 33 a 20. Pusdemont casi les dobla. La guerra siempre ha sido entre Esquerra y Junts. Y Pusdemont ha ganado la guerra a Esquerra de calle. Claro, Junqueras está deseando que esto se alargue, que esto se bloquee, que llegue la amnistía, que su inhabilitación quede perdonada y poder ser el candidato y pasarle factura a Aragonés. Junqueras se cabreó mucho cuando Aragonés hizo el adelanto electoral porque evitaba que él pudiera ser candidato. Acordaros que a principio de año había un debate sobre quién sería si Junqueras y Aragonés. Y con el adelanto electoral se acabó el debate. Por lo tanto, Esquerra puede entrar en una dinámica, digamos, interna de disturbios, disturbios políticos, me entienden ustedes, y ya veremos si Esquerra va a querer apoyar a un Sánchez. Y gracias a Sánchez recordemos que Esquerra perdió a las municipales, perdió a las generales y hay perdiadas autonómicas. Don Sergi Fidalgo, como siempre, un placer tenerle aquí en el especial Elecciones Catalanas 2024. Muchas gracias y gran trabajo. Muchísimas gracias.